hola jóvenes cómo están soy el proceso reyner me encuentro nuevamente en nuestra plataforma youtube para seguir enseñando lo que es electroneumática con el primer ejercicio de una serie de ejercicios que vamos a hablar en el elemento electrónico en simulación electroneumática en este caso de sensores los sensores de detectores de posición entonces vamos a hacer el más sencillo que es con un sensor es sencillo elabora el esquema de fuerza y mando en la siguiente con las siguientes condiciones de trabajo el inciso a al pulsar on el vástago del cilindro sale inciso b el vástago del cilindro retorna mediante un sensor magnético entonces por eso el sensor magnético lo ponemos al final en el recorrido total del vástago del cilindro que son los 100 milímetros y vamos a analizar el diagrama espacio fácil aquí tenemos el cilindro doble efecto que es el cilindro 1a y el sensor magnético que lo tenemos a los al final del recorrido total del émbolo a los 100 milímetros los estén estranguladores unidireccionales de caudal la válvula la electroválvula en este caso 52 bien estable con los 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 elenoides 1 y 1 y 2 tenemos la unidad de mantenimiento con el compresor entonces ahora vamos a ver el esquema de control que es un esquema bastante sencillo por eso ya lo tengo prácticamente hecho el encendido ya saben dónde encontrarlo la bobina k1 y manda encender el selenoide 1 y 1 este va a salir cuando sale el émbolo detectan el sensor magnético el sensor magnético por el campo magnético a cierra su contacto acá y de esa manera manda señal a la bobina k2 la bobina k2 debe de mandar la señal al selenoide y es así como él debe de retornar si hacemos no ahorita en este instante la simulación pues vamos a ver cómo funciona pulsamos sale cuando llega a su posición final pues el sensor lo hace retornar como les digo este es un ejercicio sencillo no es un ciclo continuo en la próxima haremos un ciclo continuo y utilizaremos un timer después usaremos un contador y de esta manera pues iremos aumentando el grado de dificultad de los ejercicios bien sin nada más que decir pues este ejercicio es corto hasta acá llego bueno si tienes alguna duda puedes dejarme tu comentario sin nada más que referirme me pido todos ustedes soy el profesor renderme irena y como siempre le deseo lo mejor